¿A qué hora iba a ser la videocharla hoy? Lo pensé, lo pensé, yo dije, como a las ocho y media. No, hombre, son casi las nueve. Fue muy difícil salir de... Aquí a un lado estaba el... O sea, no, 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 no te ves. No, no te ves. Si estás allá, no te ves. ¿No te ves? Sí, sí te ves ahí, efectivamente. Es que me veo, por eso lo moví. Y la gente no le gusta ni beber ni oírme. A ver. Es que estamos en el cuarto de Neuras porque no hemos comido. Y yo quería ir a la parroquia, pero... Pues era muy difícil porque está todo el mundo ahí. Está todo el mundo ahí y entonces... Pues no hay forma. No hay forma porque si vamos para allá... No voy a comer. Porque acaba de terminar el mitin. Ahí. Entonces... Este... A ver, yo porque ahí ya estamos. Ya, ya puedes tomar tu lugar. Un día intenso porque salimos por la mañana de Pueblo Quieto rumbo a Izúcar de Matamoros, que está relativamente cerca, como a dos horas. Es que en la mañana no había demasiado tráfico. Paramos a comer en un lugar que siempre... Perdón, ¿eh? Que estoy haciendo tantos movimientos, pero es que... Tuve que cambiar todo de última hora. Este... Que venden cecina. Y la verdad es que fue muy vasto. Miguel Ayala, con todo mi general, muchas gracias. Y acá... A ver, ¿qué tal está? Marco Ruelas, viva el mero mero Fernández Noroña, como usted nadie. Muchas gracias. Se me olvida cómo... ¿Tú te acuerdas cómo se llama el lugar donde paramos a desayunar? Es un lugar de... No. No se llama cecina. Hay muchos lugares que venden cecina. Adelante de Cuautla. Ya adelante, yendo hacia... Hacia Puebla. Muy bueno. Es un lugar muy grande. Muy rico. Y este... Carlos no ha ni desayunado, porque pidió cecina con chelaquilas y los chelaquiles no estaban. Entonces, cuando le llevaron la comida, ya teníamos que salir. Oye, esto... Luego es muy abnegado, la verdad. ¿Esa? ¿Esa es todo? Bueno. Entonces, este... Sí estuvo de locos, porque él no había comido prácticamente nada. Yo me eché dos buenos tacos de cecina, que sirven muy vasto, pero me llené y ahora tengo un hambre feroz. Y Emma, con razón, me plantea que si vamos a la parroquia, que la tenemos aquí a dos calles, no a una, que dos. Pero si vamos, va a ser una locura. No podía yo salir del lugar, del evento. Y tengo mucha hambre, pero el servicio de acuerdo tarda una hora, entonces, pues, mientras hacemos la videocharla. Si llega antes la comida, me les despido, cabrones, porque tengo de verdad mucha hambre. Muy buen evento en Izúcar de Matamoros, muy bonito, muy bonito. Yo hablo, pues, empezó después de las once y media, porque, pues, Claudia tardaba en entrar, o la gente muy cariñosa. Conmigo, espléndida, la verdad, espléndida. Habló Armenta, nuestro candidato a gobernador, y Claudia, está muy contenta. Está muy contenta, pues, tiene razón, va muy bien, vamos a ganar avasalladoramente. Hay que afinar en los estados, en las elecciones federales. Ahí tenemos que no solo lograr la mayoría, que esa no debe estar en duda, sino la mayoría calificada. Entonces, bien, bien, Claudia planteó ahí el tema del INE, planteó el tema de, porque hoy Marco Cortés, para allá vamos ahorita. Omar de León, muchas contó, mi general, muchas gracias por tu generosa cooperación. Y luego, pues, según eran cuatro horas, salimos poquito después de la una. Dije, pues, sí llego rayando el caballo. No, hombre, no, hombre. Sí estaba pesado el tráfico en varias zonas, sobre todo donde la carretera nada más es de ida y vuelta. Y llegamos aquí al 10 para las 6. 10 para las 6, este, acaba de llegar Rocío Nale. Me hizo el enorme favor de esperarme, la verdad. Se ha dicha. Yo le agradezco mucho. Estuvo Zitlali Hernández, habló Zitlali, un servidor, y Rocío. Rocío echó 80 puntos. Yo, cuando dijo 80 puntos, y yo con hambre, dije, la madre. Bien. Pero no se llama Yecapixtla el lugar. El restaurante no, pero sí es la escena de Yecapixtla. Sí, claro, se tiene a Yecapixtla. Pues Yecapixtla está ahí pegada. Y a nosotros nos llega muy buena a la escena de Yecapixtla y en Tepuztlán. Y hay cualquier cantidad de lugares en la carretera, pero este es muy, muy grande. Estaba lleno, además. Lleno, lleno. Es muy bueno. Sirven muy vasto. Y, este, bueno, pues con ese desayuno llegué hasta ahorita. Y no me duele la cabeza. Pero ya me quiere empezar a doler. Tengo hambre. Me da una pena, hombre, venir acá y no ir a la parroquia. Porque, pues es, aquí sí es la parroquia, parroquia. Y muy buenas las gordas negras y blancas. Y aquí, pues en el hotel, por supuesto, eso no lo hay. Pero bueno, sí, tienes razón. Acaba, ahorita apenas se vació la plaza. A ver, aquí me asumo. Todavía hay gente. Pero esa más bien es la gente que viene a pasear ya. No, no es la gente del evento. Porque ahí, este, venden cosas. Ahí viene a caminar al malecón. Janet, boca negra. Usted debería continuar con las mañaneras. Pues no, le va a tocar, Oliver, váyase con Y. La verdad es que decidí hacer la videocharla. Emma tiene razón. Si vamos ahorita, este, no, lo de la parroquia, lo que le pasó a Rocío Nález fue en Boca del Río. No, hombre, aquí. Es más, a mí en el parroquia, Boca del Río, me dieron una ovación. Una ovación. Pero sí es una zona paneaguada. Aquí en el centro, no, hombre, es cabronamente popular. Ahí, mañana yo salgo muy, muy temprano de regreso a la Ciudad de México. Pero, este, la verdad es que... Dicen que se llama El Paradero. El Paradero puede ser, no estoy seguro. Ahí puedes dar rueda de prensa, porque cae toda la prensa en la mañana. Pero voy a salir muy temprano, muy temprano. Porque Claudia Sheinbaum Pardo presenta mañana, a las 11 de la mañana, su propuesta anticorrupción, encabeza ese grupo de trabajo, de diálogos por la transformación Javier Corral. Me invitó, propio Javier también, con el que tengo muy buena relación, que debe ir. Entonces, mañana vuelo muy temprano. O sea, temprano a las 8 de la mañana. Tengo que estar 5 para las 8, tengo que estar 5 para las 7 en el aeropuerto para tomar el vuelo, ir a ese evento. Y luego hay reunión en la tarde de la Comisión Política. Entonces, muy bien. La verdad es que muy bien, muy contento. El evento aquí muy bonito. La gente cabronamente cálida. Qué cálida es conmigo la gente, la verdad. Entonces, estoy contento. Claudia comentó lo del INE, que es muy delicado. A ver, ya hemos hablado del tema, no es nuevo. Pero el día de hoy, Marco Cortés, el dirigente Paniaguado, usó el logotipo del INE. O sea, lo modificó, puso el PAN ahí, pero usó el INE. Y su... Basilio Velasco, Noroñas Pueblo, por seguir apoyando, por ser el mejor defensor de los más pobres. Muchas gracias. Entonces, hoy Marco Cortés usa el emblema, además en un falso debate, porque ellos lo que quieren es dos cosas. Decir que nosotros estamos usando los programas sociales de manera clientelar y que con eso modificamos el resultado de la elección, que condicionamos a la gente. Ese es el discurso al que van. Están buscando varias razones para alegar que hubo un fraude electoral, que por supuesto no habrá. y la otra es querer quitarse la carga de la torpeza de haber ido en contra de nuestro proyecto. Porque ellos no tienen ningún proyecto, pero además no solo no tienen ningún proyecto, sino además están en contra. Y entonces Xochitl Galvez salió a decir, pues acaban los programas sociales. Y el propio cabeza hueca de Vicente Fox. José Jaime Tobar Pérez, saludos desde León, Guanajuato. Admiro su trayectoria y amor a México. Muchas gracias. Gracias, el tigre está contigo. Muchas gracias y muchas gracias por la generosa cooperación. Entonces, ella comete el error de decir, se van los programas sociales, el cabeza hueca de Fox. Cristian Ballesteros, una vez que gane Claudio y tengan el plan C, ¿cuál será el plan para poner en cintura al Poder Judicial, a LINE y a las ratas que están fuera? Pues elegir al Poder Judicial y elegir a los consejeros electorales y elegir todo lo que está bajo el dominio del conservadurismo a través del Poder Judicial. Eso es, ese es el plan C. Una reforma constitucional para elegir esos poderes por el voto de la gente. Total, que ellos se acuerdan, en el audio que yo puse en el INE, Claudia lo estuvo usando, la parte del primero de la organización, era en precampaña también, si mal no recuerdo, donde Fox decía, se acabaron los huevones, ni en el gobierno, ni en el país. Se acabaron los programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl Galvez, es lo que decía el cretino de Fox. Y luego otro, Esquetino, Esquetino, Macario Esquetino, también salió a decir lo mismo. Y la propia Berta Xochitl Galvez Ruiz, ahora hace relativamente poco que estuvo en Coparmex, dijo lo mismo que los programas que quería, si una cultura para el trabajo, o este apoyo eterno, o algo así, dijo. Eva Reyes, no peleé en saludos, muchas gracias. No, no peleamos. Al contrario, está mismo mi cafecito. Muy agradecido. Pero es que tenía ya razón, y yo estaba equivocado, que como estaba la orientación de los teléfonos, se veía la esquina donde ella está ahorita revisando comentarios. Entonces, total, cometieron un error gravísimo, y Xochitl, Berta Xochitl Galvez Ruiz, con la hipócrita, que es, dice, no, no, se queda en los programas sociales, se da cuenta, con las mediciones que tienen, que eso es una tontería, es que la gente, Cruz Martínez, vamos con todo, por el plan C, saludos desde la Sierra Juárez de Oaxaca, tan bonita la Sierra Juárez. Ya se me antojó ahí, me llevaron un día, Benjamín Robles, candidato al Senado, a un lugar sobre la carretera, y hacían chocolate de agua, buenísimo, con pan de yema. No, hombre, ahí a un lado de la sierra, con una vista maravillosa. No, 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 no. Benjamín, saludos desde lejos, nuestro charro negro, muchas gracias, el apoyo a Claudia Sheinbaum, y además me regalaron una, un molinillo como de este tamaño, como Vazca, ahí lo tenemos en Pueblo Quieto. Entonces se dan cuenta de su error, e hipócrita como es, este, firma, ¿no?, que, y declara que se van a quedar los programas sociales, pero, ya no le cree, y entonces con sangre pone que se van a quedar los programas sociales, y nadie le cree, y entonces la tramposa usa el logotipo del INE diciendo, gane quien gane, los programas sociales se quedan, y así varias cosas, cuatro variantes, usando el emblema del INE, pues nosotros le caímos a palos, el INE muy tibiamente ha reaccionado, la sanción es un llamado enérgico, pero no se queda ahí, sino que este jueves que hay sesión del INE, y ahora sí a mí ya me tocó el nervio el asunto, este jueves que hay sesión del INE, la convocan a distancia, de manera telemática, y eso le quita muchísima fuerza, a la sesión y a las intervenciones, en vez de que estemos ahí en la herradura de la democracia, que le llaman, Alicia Pérez, en Chicago somos de Morena, arriba la cuarta transformación, te queremos Noroña, muchas gracias por la cooperación, y Carlos Nieto se va permanentemente, no engañes, no engañe de qué, no engañe de qué, se fue, y fue yo, pues a lo mejor vamos al mismo tiempo, entonces, hoy, Marco Cortés, otra vez, y entonces hace una, una mezcolanza, con el logotipo del INE modificado, pero es obvio que INE, con el emblema de acción nacional, desvaído, y con una argumentación absurda, ellos están haciendo trampa absoluta, porque mienten, cuando dicen que los programas sociales se quedan, si ellos ganan, mienten, ellos los quitarían, como quitaron en Alianza el PRI y el PAN, que son los partidos que apoyan a Berta Xochitl Galvez Ruiz, todos los derechos surgidos de la revolución, los derechos laborales, ahogaron la educación pública, ahogaron la seguridad social, los servicios de salud, fueron privatizando, haciendo negocios al cobijo del poder, entonces fue una cosa terrible, terrible, y ahora, ellos quieren que el INE les lave la cara, Fernando Gómez, el INE, el PRI en PRD, necesitan sobre, sí, sobre dosificación de su medicina, mi charro negro, sí, la fregadera es que convoca el jueves, a sesión a distancia, telemática, además, estrictamente, o sea, qué quiere decir eso, que nadie puede ir, Ernesto Melchor, muchas gracias, que nadie puede ir a la herradura, a estar ahí, y desde ahí intervenir, sino que todo el mundo lo tiene que hacer, desde su, aparato electrónico, o sea, muy mal, si vi Jorge Ramos, llamó a Xochitl, a dejar la alianza PAN-PRI, para ganar la presidencia, es un idiota, Jorge Ramos, se nota que es un idiota, porque, Eleazar Flores, Felías del Conejo, muchas gracias, es un idiota, porque Xochitl no puede hacer eso, o sea, ya no está en tiempo, de declararse candidato independiente, no reunió las firmas, con qué partido, va a participar, en México, la participación político-electoral, se da a través de los partidos, hay candidaturas independientes, pero ese tiempo pasó, entonces, sesiones con ese, las dos, entonces, es una tontería, lo que está diciendo Jorge Ramos, pero evidentemente, demuestra su desesperación, y su preocupación, porque, Xochitl arrastra al PRI, al PAN al precipicio, y el PRI y el PAN, arrastran a Xochitl al precipicio, o sea, es un círculo, virtuoso, je, 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 ay, porque, pues no sirven para nada, es lo que la gente no quiere más, y Berta Xochitl Galvez Ruiz, lo representa muy bien, pero que el INE, Arcadio Barrón, como todos los días, muchas gracias, y Tupac Trejo, Norma Piña es, Java de Jul, no sé qué quiere decir eso, es un personaje de Star Wars, ah, ya, José Antonio Martínez López, en Guanajuato, la gente se fue contra el instituto, por hacer lo que hicieron en Querétaro, con Santiago Nieto, estarán haciendo eso en todo el país, la gente ya lo sabe, sí, aunque no fue el INE, fue el tribunal, Freddy Mendoza, saludos diputado, pregunta, ¿dónde anda Eurípides Flores, ayudándose? Ahí está hoy toda la ayuda en el INE, no, Eurípides es muy buen compañero, pero es suplente, quienes participan es Mario Yergo, que ha estado muy bien, y Sergio Gutiérrez, que está hoy también bien, este, muchas gracias, no, la fregadera es que, no hay razón para que convoque de manera telemática, yo creo francamente que, la consejera presidente quiere enfriar el asunto, y el asunto está que arde, porque la manera de enfriarlo es sancionando a Acción Nacional, sancionando a Berta Xochitl Galvez Ruiz, no haciéndole un llamado enérgico, o sea, ellos continúan, o sea, persisten en su actitud ilegal, qué horror este hotel, pues está muy bien y todo, pero como está aquí en el Malecón, está todo ahí los que, que convidan su música, pues a mexicanos en Estados Unidos, saludos señores, es importante que la gente sepa que el INE tiene redes sociales, y la gente puede ir comentando lo que piensan, esta ayuda de todos, qué buena idea, mexicanos en Estados Unidos, qué buena idea, mándenles mensajes a los consejeros, a los once, no sólo a Guadalupe Tadell, y no sólo a Claudia Zavala, que encabeza la comisión de quejas, a los once, José Rendón, muchas gracias por tu cooperación generosa, diciéndoles, ¿tienen desactivados los comentarios? El INE sí, pero que intenten, pues inténtenlo, dice Emma que tiene desactivados los comentarios, diciendo ya, oiga, no puede ser que dejen impune a la alianza del PREAM, no puede ser que quede impune Berta Xochitl Galvez Ruiz, no puede ser que ahora el dirigente del PAN encurra, lo mismo, y este, y que estén con un cinismo, apagaste el aire acondicionado, ¿verdad? No hombre, qué frío se va a sentir, hombre, permítanme, porque está apagado el aire, ¿verdad? permítanme un segundo, está haciendo un pinche calorón, espantoso, ¿verdad? este, si está cabrón el calor, qué horror, espero que no se oiga mucho, no hay manera de todos modos de evitar el ruido, pues yo no era conmigo en la cocina, pero tú la abriste, no, abrí esto, esto fue lo que abrí, no, yo no, esto estaba, es que está un payaso haciendo su presentación, no, no crean que está algún candidato del PRIAM, es un hombre que está ganándose su, Hortensia Ortega Rodríguez, saludos de Ciudad Cuarga y Chihuahua, apoyo de Noroña por congruente y por problemas de los paneos en su lugar, dice Víctor Martínez que se te pasó un super chat, se me pasó un super chat, ¿de quién? a lo mejor José Rendón habrá sido, ahorita que me paré, Arcade Barrón no creo, pues ya los leí todos, el de quién, el de quién se me pasó, por eso el de quién se me pasó, Víctor Martínez, ¿de Víctor Martínez? ah, pues a ver, permítanme un segundo, déjenme busco a Víctor Martínez, ¿no? mexicanos en Estados Unidos, Víctor Martínez, que esa patería le está poniendo a los jureros Salinas Vicente Serrano, compañía con adjetivos fuertes, pero que le quedan perfectamente bien al tipejo, es un miserable, hoy estuvo aquí, este, Citlaly, hablando, y la verdad es que, infame su misoginia, infame que esté, este, rehusándose a pagar los impuestos que debe pagar, Genamex, hoy más que nunca el plan 6, se aplique realmente a la ley, sí, hombre, es importantísimo, importantísimo, entonces, yo por un lado estoy muy contento, porque va todo muy bien, la gente está politizada, es una fiesta popular, hoy aquí fue muy bonito el evento, la gente está comprometiéndose, todos, tenemos que meterle durísimo abajo, durísimo, de aquí al 2 de junio, que tenemos que arrasarlos, tenemos que cobrarles los agravios con el voto, el próximo 2 de junio, pero, este, si veo, si veo, que, Juan Alfredo Alvarado García, muchísimas gracias, por tu generosísima cooperación, hay una foto suya, donde parece hombre de negro, de traje con lentes de sol, señor transistor, pues no sé cuál sea, Jorge A. González, diputado de Santiago Quillen, fórmula que gracias al PAN, se hicieron con ciudadanos programas sociales, miente, si ellos quieren confundir a la gente, pero todo el mundo sabe que votaron en contra, en la Cámara de Diputados, y luego en el Senado, igual que está haciendo ahora Xochitl Galvez Ruiz, que quieren modificar ya que metió la pata, piensa que la gente se le va a olvidar, ¿quién pensó en los programas sociales?, ¿de quién fue compromiso en campaña?, usted el compañero presidente, Manamana Patipitipi, señor Estados Unidos, hoy es día de Pascua, día de buscar huevos de Pascua, si pienso que en México debería implementarse también, pues son de chocolate, ¿no?, porque lo necesitamos, sigo aplaudiendo, jejeje, no, la gente tiene mucho valor, fíjense, ahorita les voy a leer unas partes del libro, de qué bueno está la próxima vez el juego, bueno, hay una parte aquí, hay una parte aquí, muy sencilla, dice, uno no puede dar absolutamente nada sin darse a sí mismo, es decir, sin arriesgar el pellejo, si uno no puede arriesgar el pellejo, es sencillamente incapaz de dar, es así de fuerte, es así de fuerte, tú tienes que comprometerte a riesgo de lo más valioso que tienes, yo le decía a la gente cuando estaba muy difícil todo, que tenían que estar dispuestos a arriesgar la libertad, arriesgar el empleo, y arriesgar la vida, de ese tamaño son los procesos de transformación, hay muchos compañeros, compañeras, los hay, bueno, no muchos, hay compañeros, compañeras que no quieren arriesgar nada, no quieren despeinarse, tú resuelve, tú haz, no, la gente tiene que hacerse cargo de su destino, de su vida, este hombre hace una crítica cabroncísima a la religión, y en Estados Unidos, en un momento, los musulmanes negros, el Islam, tuvo mucha fuerza, y él dice, yo le hago una crítica a Víctor Martínez, con todo cariño para la escena de usted y la señora M, acabando la videocharla, que la vida lo procure siempre, muy, muy generoso Víctor, muchas, muchas gracias cabrón, muchas, muchas gracias, entonces creo que este, creo que ya lo había leído, pero si no, fue muy generoso, Juan Alfredo Alvarado García, creo que sí lo había leído, pero no va a ser que no, a ver, no corre para acá, córranse, córranse compañeros, ahí está, sí, mana, mana, para tipitipi, ya los había leído, venga doctores, la mera neta, muchas gracias, Nenef, entonces aquí hay una parte donde plantea, que lo que no es correcto, por un lado la, la violencia, él entiende, que este, que las cosas tensen y demás, pero sobre todo esto, de que las cosas se van a resolver, así como mágicamente, con una decisión, con un paso, con un paso, pues no, pues no, tiene que ser el compromiso, de la, de la gente, que asuma su responsabilidad, fíjense, fíjense esta parte, dice, el llamado negro estadounidense, permanece atrapado, desheredado, y despreciado, en un país, que lo ha tenido esclavizado, casi 400 años, y que se resiste aún, a reconocerlo, como ser humano, eso pasa con los indígenas, eso pasa con las mujeres, eso pasa con la comunidad, de la diversidad, me comentaba Emma, tiene razón, con los feos, con las feas, se les desprecia, se les minimiza, no se les valora, son seres, todos somos seres humanos, todos tenemos derecho, a nuestra dignidad, y entonces, por el color de piel, por la apariencia, porque no estés dentro, del concepto, de belleza, que impera, en este momento, que es, este, moda, que es moda también, a ver, hay una parte profunda, que a ti, cuando alguien te gusta, cuando alguien te atrae, no es que te guste, cuando alguien te atrae, la persona te atrae, tú no lo escoges, o sea, se genera esa energía, y ya te podrán decir, que qué feo está, que qué feo está, que es un horror, que la chica, que qué le viste, y a ti te vale madre, o sea, a ti te atrae, por eso, es orientación sexual, en el caso de la diversidad, no, preferencia, porque no es que tú lo prefieras, pero si hay una parte de moda, donde te van metiendo, cierto estereotipo, por ejemplo, el concepto de belleza, de los mayas, la plana de cabeza, y visco, bueno, hoy, no dirías, no, bueno, eso a mí no me parece bello, pero en un momento, eso fue un concepto de belleza, o a las mujeres, además siempre, sobre las mujeres, para joderlas, la verdad, China, romperles los pies, y que queden unos muñoncitos, para que no puedan caminar, en la actualidad, los tacones, cualquier cantidad de fregaderas, que les hacen realizar a las mujeres, y si tú no entras dentro de esos cánones, por ejemplo, acá siempre han rifado, y desde la antigüedad, las mujeres, este, entradas en carnes, ah, no, pues luego aparecieron así de flaquisisisisísimas, y hay las mujeres haciendo un esfuerzo por, entrar al estereotipo, que además tu propia estructura no te da, nuestro fenotipo, en fin, todo esto para comentar, que hay siempre opresión, discriminación, maltrato, pues para el grueso, de la gente, en vez de respetar, a la dignidad de las personas, sin más, sin más, sin importar, si, las rubias, por ejemplo, esto no se pinta cabello de güero, no, para, no, Gabriela Cuevas está espléndida, espléndida, ha resultado una extraordinaria compañera, este, Maga Hauck, muy bien Gabriela Cuevas, muy bien en los debates, María del Carmen Díaz, el plan C lo debemos de seguir promoviendo, tú eres mi gallo para el 2030, con permiso de Emma, un abrazo y beso bien tronado, y muchas gracias por la cooperación, no hombre, las cooperaciones han estado estupendas, estupendas, este, bueno, voy a seguir sin, sin leerles buena parte de esto, porque hace una crítica feroz a la religión, feroz, 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 que vale la pena compartir, por sus elementos de manipulación, pero donde yo estaba es eso, de que la discriminación, y les reitero, es muy poderoso estos libros, tanto el de Dubois, como este, de, después el fuego, la próxima vez el fuego, de James Baldwin, que me dice, Emma, que no lo dejo un tiempo, para que vean cuál es, no se consigue, se acaba de editar en España, no se consigue en México, este, pero lo vamos a sacar en el Consejo Editorial, está buenísimo, buenísimo, Víctor Sánchez, muchas gracias por tu cooperación, Sandra Cuevas, ¿quién habló de Sandra Cuevas? Gabriela Cuevas, Gabriela Cuevas, no se, no se me distraiga, este, Amir García, Sandra Cuevas es candidata al Senado, de Movimiento, alcoholizado, se pasaron dos superchats, Grisela Bustamante, no lo creo, yo creo que los leí, pero a ver, vamos a ver, vamos a ver, si es cierto, el Carmen ya la había leído, pues no, no hay tales superchats que se pasaron, no, no hay tal, Porfirio Norato, se me hace que ese era uno, y Freddy Mendoza, pregunta, ¿existe algún recurso legal por lo cual la ciudadanía pudiera exigir juicio político en contra de los servidores con ese público cine que tomen sus jurídicas disfrazadas en defensa de la democracia? Sí, se me habían pasado dos superchats, muchas gracias, tenían razón, sí, sí existe el juicio político, es muy difícil, ya lo he comentado, pues cuando está Lorenzo Córdoba, yo lo, yo pedí, yo hice un político en contra de él, tienes que la Cámara votar de mayoría, eso es muy sencillo, aparentemente, porque Alejandro, este, Moreno, el líder del PRI, encabeza la comisión respectiva, hay más de 100 juicios esperando, y tienen que pasar primero los 100, antes de llegar al del INE, por eso nunca pudimos juzgar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, Francisco Tinajero, hará falta un rugido de advertencia del Tigre, el 2 de junio, el 2 de junio, hombre, no hay que, no hay que despeinarnos ni desesperarnos, el, el punto está que el 2 de junio los avasallemos con votos, así que los reduzcamos a su mínima expresión o los desaparezcamos electoralmente. Y luego, la Cámara se convierte, una vez que vota por mayoría el juicio político, se convierte en acusador, en fiscal, y va al Senado una comisión y ahí tiene que votarse por dos tercios, y nosotros no tenemos dos tercios en el Senado. Entonces, lo que tenemos que hacer es avasallarlos con votos y estarlos exhibiendo en el debate. Esto que están haciendo, ¿Cómo podemos tener acceso a los libros acá en Estados Unidos? Pidiéndolos al Consejo Electoral. No es que podamos mandar mucho, creo que podemos mandar cuatro paquetes por mes de seis libros a Estados Unidos. Duog Mag W, ¿Cómo podemos tener acceso? Ya lo comenté. Ramón Gaitán, señor diputado, yo digo que la señora X es realmente un peligro para México, que deje de tocar las instituciones a luz desde Cuinapa, es Cuinapa, Sinaloa, son unos tipejos, hombre. Vieron al culebra de Claudio Xochitl González, que yo lo he retado a debate desde hace dos años, no reciente, y es un cobarde. Y ahora que hubo la tragedia en Taxco, hay una cuenta, hay muchas cuentas falsas mías, la mía estaba verificada, y ahora tengo que pagar para que me la verifique, y no me da la gana regalarle dinero a Elon Musk. Entonces me aparecen cualquier cantidad de mensajes, y es una monserga, de verdad que es una monserga. Entonces, ahora ya lo apagué porque ya estoy sintiendo acá el aire frío en el lomo. Total, que hay muchas cuentas falsas mías, y la gente no lee, no ve que no es Fernández Norón, es Fernández Norón, o así le hacen cualquier cambio, y la misma imagen y todo, y entonces una cuenta decía tontería sobre lo de Taxco, diciendo que estaba tras la derecha, o sea, estaba estructurada más o menos con mi lenguaje, pero era una tontería lo que estaba planteando, entonces no era mía. Y una cuenta falsa de Anabel Hernández planteó, y luego el Claudio Xochitl, ¿qué canalla? Haciéndose pendejo porque saben muy bien que esa no era mi cuenta. Van a estar intrigando, mintiendo, pues como lo han hecho los seis años, cinco años con el compañero presidente. Van a seguir en esa lógica, estén desesperados, ellos ya abandonaron a Berta Xochitl, Galvez Ruiz porque saben que no va a ganar, ahí saben que no tienen nada que hacer. Entonces, van a vender como un triunfo de ellos si no alcanzamos los dos tercios, que eso no sería un triunfo de ellos, simplemente sería que faltó empuje, no está fácil lograr eso, eso sería una hazaña, eso es una cosa muy fuerte. Entonces, pero van a, ellos pierdan, lo que pierdan lo van a presentar como un triunfo porque así, así está, sí, claro, están muy perros, este, María B, María V, María Luisa Méndez, Jesús Aguirre y Moe de Uribe están viendo la videocharla, la videocharla, pero los ponemos quietos con el voto porque con el voto es una cubetada de agua helada, no de agua fría, allí, pero esa es la manera, cómo le arde a la derecha que el diputado Noroña, valiente, para el Senado, uy, en eso están, no han resuelto el tribunal, Armando Rodríguez, ¿qué opina que se inhabilitó en sus derechos políticos al dirigente Morán Durango, Ogniel García, ¿quién lo inhabilitó? No sé, no sabía del tema, sé lo de, este, usted es Pilar, la 4T, larga vida para usted, mi señor, Dubomax, muchas gracias, a Santiago Nieto le quitaron la candidatura, es una canallada, a ver, ¿por qué es una canallada? Ricardo Anaya lleva 5 años en Estados Unidos, no cumple la residencia y con la pura credencial del elector le aceptaron, este, cabeza de huevo, no han resuelto el tribunal, porque está impugnado, no, tampoco tiene la residencia, está en Estados Unidos, en Laredo, creo, el municipio le negó la residencia, en el caso de Santiago Nieto, a pesar de que el municipio es Paniaguado, le dio la constancia de residencia, presentó la creencia al delector, y porque estuvo como encargado del despacho en Hidalgo, si tú tienes una responsabilidad laboral fuera de tu residencia, se entiende que estés en otro lugar, pero no es tu residencia legal, es un asunto temporal, entonces, lo están dejando fuera la gacha, la verdad, la verdad sea dicha, en última instancia, la sala superior debe resolver, yo creo que le deben regresar la candidatura, Domingo Cepeda, ¿qué opinas del escándalo Mier y Monreal, ahora candidato gobernador, jamás aclaró la situación, escándalo Mier, ahora sí que no sé, Mier y Monreal, no, no, no entiendo, el candidato gobernador, ya llegó la comida, no, no sé de qué están hablando, no sé de qué están hablando, uy, ya entraron un montón de superchats, no sé de qué están hablando, porque este, candidato gobernador, Sarmenta, Domingo Cepeda, ah bueno, pues ese es, no, no sé de qué me estés hablando, gran, y el presidente es una persona muy respetuosa, pero qué pasará si hiciera caso a las sanciones del INE, pues anularían la elección, anularían la elección, están provocando, Jesús Guzmán se va a saludar a su, a la más vieja de su casa, diputado, cómo actuar ante intentos de robo de urnas impedimentes para instalar casillas a los universitarios, nos lo dejamos, no, no, no hay que dejar que se robe las urnas, nadie, pues hay que, con la presencia de gente, eso se inhibe, si hay mucha gente ahí en la casilla y todo, pues cómo se las llevan, es como lo hicimos en 2018, con una propaganda muy grande, propaganda cruzada es legal, no sé qué quiere decir, ah, ya sé qué dices, propaganda, sí, en Moreno, sí, bueno, pues sí, tú eres libre, qué interesante, LKAS, te doy la tarjeta porque, dije que con tarjeta, nada más dale la propina, ¿no? este, qué interesante, qué pregunta es eso, porque efectivamente, la desesperación de Lucy Mesa en Morelos, que era en nuestro movimiento y se fue al PRIAN, está llamando, fíjense cómo están de jodidos, en Morelos la candidata del PRIAN, Lucy Mesa, está llamando a votar por Claudia Sheinbaum, vi un espectacular, ahora que había pasado Coautla, uno o dos, con la, llamando a votar por Claudia, no por Berta Xochitl Galvez Ruiz, que es su candidata, y llamando a votar por ella misma y los candidatos del PRIAN. Goliver, hasta luego y provechito, muchas gracias. Entonces, lo que están haciendo en la desesperación que tienen es llamando a votar por Claudia, que le va a arrasar, y luego a llamar a votar para gobernador y para los demás cargos por el PRIAN. Porfirio Honorato es legal. Nunca se había dado, ¿eh? Saludos, doctor Noña, desde Stockton, California, mi respeto para usted por la valentía que tiene para confrontar a esa mafia corrupta. En 2009, yo fui candidato a diputado por primera vez en Estapalapa, y yo llamaba a votar por el PRD, por Clara Brugada, para la delegada, y por el PT y Convergencia que llevamos en alianza para diputado federal. Y va Jaime Cárdenas, mi hermanito, el traidor suelo que no diré ni su nombre ni un servidor. Y llamábamos a hacer voto cruzado. Se vale perfectamente. Ahora, en el caso del PRD, pues eran nuestros hermanitos. Lo que pasa es que ya después, yo me fui en noviembre de 2008 del PRD y renuncié como panorama presidente hasta después de la elección de 2012 se fue primero a formar el movimiento de Morena y luego de plano a... Dejaste acá la cuenta, hermano. De plano a este... No es cierto, dije con tarjeta. Sí, 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 no. O a lo mejor me equivoqué, pero yo creo que no. No, no traigo efectivo. Mi sensei dice aquí, saludos desde Hermosillo y se adoramos con todo hasta la victoria, Angelina Rossi. Muchas gracias. Emanuel Gibran, planta baja. Quién sabe qué es Pebe. Patrón y doctor, no es posible si se anulan las elecciones en la comunidad del presidente preguntan, no, no es posible. No, no, no es posible porque se acaba el periodo, no hay reelección, no puedes extender el mandato, dirían que está, que es un dictador, si así se lo dicen, que está violentando el marco constitucional. Eru Martínez, Arambur Zavala ya contó que cuando vendió Grupo Modelo, cierto, toda la opción de ampararse y no pagar impuestos, cierto, pero los pagó porque era lo correcto, contó la historia de su abuelo, Salinas, un hombre sin valores, exacto, exacto. Fíjense que lo que la derecha quisiera es este, llevarnos a una situación de crisis constitucional, anular la elección, que la Cámara y el Senado tuvieran que determinar a alguien que por un año y medio estuviera para convocar a nuevas elecciones. Fernando Hernández, mi diputado Noroña, le dije que se pondría feo con lo del INE y en Jalisco está igual y está la candidata de Jalisco de Morena, fue PRI, estuvo en el PRI. O sea, ¿qué importa que haya estado donde haya estado la candidata de Morena y que haya estado donde haya estado el candidato de la coalición Morena? PT Verde, o sea, dejen de hacerse bolas. Si hay gente que en este momento se define de nuestro lado, pues nos está banderando, no llevan cheque en blanco, tienen que comprometerse con la línea del movimiento y eso aplica para todos, para los fundadores de Morena y para los que llegaron después y para los que llegaron ayer. Pero, si están de sectarios diciendo, no, es que fue del PRI, pues el compañero presidente fue del PRI ya para acabar la discusión y luego Durazo, Alfonso Durazo que es un extraordinario compañero, fue del PRI y luego fue del, pues no estuvo en el PAN pero fue secretario particular de Fox y luego estuvo un movimiento ciudadano, cuando el movimiento ciudadano jalaba con nosotros. Hoy es el presidente del Consejo Nacional de Morena no más que me lo acabe para no revolverlo, gracias. Ve comiendo, ya ahí voy, ahí voy. Entonces, no nos hagamos bolas, hombre, la, la, la gente se define en este momento, hay quien sigue de aquel lado y haciendo canalladas con los de aquel lado y hay quien se viene para acá, bueno, pues quien se viene pues es bienvenido y o bienvenida y se le exige que siga la línea del movimiento. Edgar Baez, Noroñistas por el PT para bienestar fuerza en 2030. Fernando Gómez, mensaje de Luis F. Cuevas, se necesitan inhaloterapias en el IMSS, HGZ, A2, Cardenas, Tabasco. Hay ya un teléfono para hablar a la megafarmacia y estar planteando los problemas que hay. O sea, no, no tengo yo que estar viendo todo, compañeras, compañeras, con todo cariño, se los digo, se ha ido avanzando en eso. Entonces ahí, este, y si algo no funciona, bueno, hablen con Mónica, tienen su número, se los vuelvo a dar, 55 45 01 19 45, repito, 55 45 01 19 45 y le dice qué problema hay en que esto del hospital y nosotros lo vemos con el Seguro Social, con el enlace que hay, pero sigan también el caminito que hay. No, no hay chapulines redimidos, Miguel Ángel Ponce. La gente que decide jugársela de este lado, yo estoy seguro, Miguel Ángel Ponce, que tú no estuviste todo el tiempo en la lucha, no me acuerdo haberte visto, a lo mejor, este, a lo mejor estabas ahí anónimamente, pero mucha gente estaba del otro lado, mucha gente nos aborrecía, así como un sector cada vez más reducido, mucha gente decía, chingaderas mías, y hoy está este lado y no por eso yo le voy a decir que chapulín redimido, la gente va teniendo sus procesos de maduración, pero si no les gusta, pues vayan a apoyar a Berta Soch el Galvez Ruiz, no hay más que dos proyectos, no hay más que dos, la transformación con los que abanderan, las personas que abanderan, te gusten mucho, poco, regular, a mí hay candidaturas que no me generan simpatía y por eso voy a votar por la derecha primero muerto, primero muerto, ustedes hagan lo que quieran, váyanse a quejar otro lado, aquí la oficina de quejas aquí cerró, o sea, porque lo demás es este, perdón, no, llevo 48 minutos, aquí lo tengo, pues pásame las efemérides que son un chorro y ya nos despedimos, hoy quería comentar muchas cosas de este libro extraordinario de la próxima vez el fuego, y hablamos al azar, al azar, bueno, habría al azar, pero ándale, aquí sí está subrayado, dice, el amor no descendía del cielo para lavarme, para emplear mi destino, era un desastre absoluto, sin duda alguna algo inenarrable, nacer negro en un país blanco, en un país anglo-teutón y antisexual, fíjate, dice aquí, no te abre las puertas de par en par, no hay ningún otro poder capaz de hacerlo, y si pierdes la esperanza, y aquí no le ha pasado, en el amor humano lo único que queda es el amor divino, pero Dios, y esto lo sentía entonces hace mucho tiempo en aquel suelo formidable contra mi voluntad, es blanco, y si su amor era tan grande y amaba a todos sus hijos, ¿por qué estábamos los negros tan oprimidos? Así era, en cierto modo, pues estaba completamente vacío y exhausto y por primera vez liberado de todo mi culpable tormento. Fíjate, también fui capaz de ver que los principios que regían los ritos y costumbres de las iglesias en las que crecí no se diferenciaban de las otras iglesias, de las iglesias blancas. Los principios eran ceguera, soledad y terror, y la primera debía cultivarse de manera activa para negar los otros dos, o sea, cultivar la ceguera. Me encantaría creer en los principios eran fe, esperanza y caridad, pero claramente no es el caso de la mayoría de los cristianos ni de los que llamamos el mundo cristiano. o sea, qué fuerte y se hace este predicador con esta visión. Tendría que buscarme algo para no aburrirme en exceso y no acabar formando parte de los desgraciados y en salvación de la venida, de los chulos, las prostitutas, los dealers. Me hice predicador, joven pastor y pasé más de tres años en el púlpito. Mi juventud no tardó en convertirme en un objeto de atracción mucho mayor que mi padre. Su padre también era predicador. Me aprovechaba sin piedad de aquella ventaja pues no había encontrado forma más eficaz para quebrar la influencia paterna. Aquella fue la época más aterradora de mi vida y sin duda la más deshonesta, pero la histeria resultante embulló mis sermones de una gran pasión. Al menos durante algún tiempo. Tenía que hacer los deberes y además preparar como en un sermón a la semana. La iglesia era muy emocionante. No hay música como esa ni teatro como el de los santos regocijándose los pecadores gimiendo, las panderetas resonando y todas esas voces fundiéndose y cantando alabanzas al Señor. Tiene unas cosas cabronsísimas, cabronsísimas. No era la que... Digo, esa está muy fuerte. Y aquí, creo que este se los leí, que no fue a propósito de la fecha que estamos hoy. Tis del cabrón. No fue el hebreo desaliñado y curtido por el sol el que le dio su nombre al cristianismo, sino San Pablo, un fanático santurrón y despiadado. debe tornar al mundo la energía que sepultó el surgimiento de las ancianas cristianas. Nada puede impedirlo. Creo que muchos de nosotros aguardamos con ganas y miedo. Creo que esto ya se los había leído. Sí, tendrán que volver a examinarse y liberarse de muchas cosas que ahora se tienen por sagradas, así como desechar casi todas las presunciones que durante tanto tiempo se han usado para justificar su vida, su angustia y sus crímenes. El cielo del hombre blanco es el infierno del negro. Y hay una parte aquí, ya me voy porque además de que ya se nos acabó el tiempo y les quiero compartir otras cosas de ahí, ya me está llegando el olor del caldito de pollo que está comiendo de más, entonces ya. Y hay un montón de efemérides el día de hoy. 31 de marzo de 1596 nace en Francia René Descartes, filósofo, matemático y físico. Defendió racionalismo y el dualismo cartesiano aportando en diversas áreas de la ciencia. Ayer comí pasta fría y hoy voy a comer otra vez pasta fría. Estaba buenísima por cierto. En 1885 nace Johann Sebastian Bach, compositor en Alemania, músico y director de Cesta Barroco. En 1727 muere Isaac Newton, físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés que aportó al mundo la ley de la gravitación universal y las leyes de la mecánica clásica. 1813 nace en Álamos. Mira, María Félix nació en Álamos y también Félix María Zuluaga que fue un conservador presidente de facto, golpista, trillo, militar y político mexicano que encabezó el plan de Tacubaya desconociendo la cuestión de 1857 siendo nombrado presidente. Primero usaron a Comunfort y luego lo apuñalaron políticamente hablando y lo repudiaron por el partido conservador. La muerte de Comunfort es trágica, trágica, en oposición al presidente constitucional Benito Juárez. En realidad en oposición a Comunfort primero y de Benito Juárez después que entró porque era presidente de la corte. En 1923 en nuestro país se nombra un triunvirato ocupuesto por Nicolás Bravo, Juan Lupe Victoria y Pedro Celestino Negrete para hacerse cargo del poder ejecutivo de la nación después de la caída del emperador Iturbide. En 1972 nace en Rusia Alexandra Kolontai política revolucionaria marxista ícono feminista por ser la primera mujer de la historia en asumir cargos públicos como embajadora y ministro. Ándele. En la Unión Soviética Carlos Sepúlveda Denise Merckler hizo un buen análisis Salinas Plego utilizó la muerte de Paco Stanley para hacer un llamado a no pagar impuestos a personaje de Tio Richie para orientarse y le dice bruja amargada poesía. Enrique Aldana todo junto con Claudia muchas gracias. En París en 1889 se inaugura la Torre Eiffel que todo mundo se ha querido un horror y hoy es el símbolo de París. muere Sostenes Rocha general escritor mexicano defensor del gobierno liberal. 1914 nace en la Ciudad de México Octavio Paz escritor que me aburre como el demonio pero dice Maqués un gran poeta ganó el premio Nobel de Literatura en 1990. 1918 Estados Unidos legisla e implementa el horario de verano ¡qué horror! Nosotros lo acabamos nos liberamos en la legislatura pasada yo estuve empuje y empuje y el compañero presidente fue el que lo adelantando una hora al reloj esta medida ya la habían tomado años atrás Alemania y otros países europeos con esfuerzo para ahorrar combustible durante la guerra que es una patraña. 1980 muere Jesse Owens atleta estadounidense que ganó cuatro medallas de oro en las olimpiadas de Berlín en 1936 su hazaña no fue reconocida por Hitler ni por Estados Unidos por ser un hombre negro aquí hay una parte donde meten a la cárcel a una mujer blanca y un hombre negro por estar platicando ¿verdad cabrón? hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Trans nos vemos nos vemos mañana mañana hay reunión de la Comisión Política a las 5 de la tarde entonces yo creo que estaré transmitiendo saliendo de ahí hacia las 7 7 y media de la noche nos vemos 5 minutos antes 4 minutos y medio pues ya acabó la hora pues ya que transa nuevo trans es diferente ahí nos vemos ahí nos vemos cocodrilos Martín Orozco Ascensos Sierra muchas gracias 7500 pesos hoy amaneció hoy apareció en pesos 3243 likes 4679 acá aparecen 379 383 está hecho un asco Facebook no debería prohibirse así se va a enfriar que los partidos públicos usen los colos claro está prohibido México nuestro lo que está haciendo Acción Nacional y Berta Xochitl Galvez Ruiz es un atraco claro que está prohibido mínimo deberían multarlos es una chingadera saludos desde Tierra Blanca Tierra Blanca viene de niño los Fest que fueron vecinos y amiguitos de mi tío Daniel Noroña y de mi abuela Imelda era esposa de un alemán de apellido Fest tuve varios hijos y uno de ellos en Tierra Blanca tenía un rancho es el viaje que más recuerdo de vacaciones porque yo adoro las natas ya unos platazos de natas y el queso y la crema que yo muero por el queso y la crema hacían piloncillo tenía caña de azúcar ahí producían qué bonito viaje me acuerdo de los desayunos así yo o sea nosotros teníamos unos platitos de nata pedorra de dos litros que nos íbamos rolando le tocaba hoy a Mónica luego a mi abuela luego a mi tía luego a mí luego a mi tío sí claro todavía con nosotros y de repente tengo unos platazos de natas íbamos al café de chinos y pedíamos natas el lujo a la fecha vamos Emma y yo al cardenal y pedimos en el desayuno fruta y luego nuestro plato de natas que nos chingamos ahí con bolillitos calientes ya se me antojaron nos vemos nos quedan poco menos de dos minutos cumplí cumplí a pesar de tener la panza medio de farol que consten actas con mucho amor y con mucho gusto fracos uno muchas gracias por tu operacha como siempre paquetes rastreos para que cambie personales Enrique Espinosa yo te voy a mandar un paquete supositorios para que te alegre la vida no me anden cambiando la imagen cámbiense ustedes amueblense el cerebro es lo que hay que hacer eso es lo importante de que les sirve que les diga aquí la discriminación a los feos a las feas por la imagen la chingada y tal y les entra por una oreja y les sale por la otra que les valga madres yo uso barba o no uso barba si soy narizón o no soy narizón si mejoró o no mejoró eso no tiene la menor relevancia tu compromiso quien se que cayó aquí tu compromiso con el pueblo y con la patria eso es lo importante tu compromiso con la humanidad lo demás no tiene relevancia salirse de twitter que es pura basura no pues es que Felipe y cuando nos vamos ya quedan 30 segundos este es la herramienta de difusión hombre eso no tampoco vas a suicidarte a cerrar un espacio además que yo le he dedicado por lo menos 10 años de la vida no alcancé con C a escucharlo en vivo gracias por habernos informado diputado dice Olimpia Hernández pues ya verán la repetición les mando un abrazo nos vemos cuatro segundos tres dos uno ahí nos vemos y vamos a ver se va a usar ángalo